No puedes peinarte, no te puedes mover, cualquier roce te duele, cualquier roce, es muy feo. Lourdes Lozano forma parte de los cerca de dos millones de mexicanos que padecen artritis reumatoide, un trastorno inflamatorio que afecta las articulaciones. La artritis provoca en los pacientes dolor e incapacidad laboral en los primeros cinco años de diagnóstico, condición que padeció Lourdes. Sí, yo desde que empecé con ese lomo de camello en mi manita acá, dije adiós, el tejido, el bordado. Me empecé a salir a las ferias y trabajé hamburguesas y helados, pero yo me iba a ferias a trabajar. El Colegio Mexicano de Reumatología reveló que tres de cada cuatro afectados son mujeres y el 75% están en edad productiva. Lourdes se gana la vida vendiendo churros en calles de la ciudad de Puebla. Su padecimiento está controlado porque desafortunadamente es progresivo. La mejor salida a vivir bien, a intentar vivir bien es trabajando. Del cielo no cae nada. ¿A quién le puede dar artritis reumatoide? Hay diversos factores de riesgo como tabaquismo, una mala alimentación y obesidad. La edad también es determinante. Suele presentarse con mayor frecuencia en adultos mayores. La artritis afecta cualquier articulación, pero con más frecuencia en muñecas, manos y pies. Pues caminar, caminar, caminar. Eso es caminar porque es la base principal. Porque si yo me estoy en la cama, pues me voy al quiebre. Sí, estoy bien allá, estoy muy bien. Abraham Madrid tiene 74 años. Los vive sin complicaciones al mantenerse activo todos los días. Un hábito que reduce el riesgo de desarrollar dolor en las articulaciones a medida que envejece. Prácticas como hacer ejercicio y tener una dieta saludable también previene otras enfermedades. Con imágenes de Nery Lucero para SET Noticias Anorales.